La primera vez en la Biblia que se usa la palabra pacto Dios hace un pacto con Noé y su familia y les dice por muy mala que sea la humanidad yo nunca más volveré a destruir la tierra como en esta ocasión y en Génesis 9 16 dice Dios Dios está hablando dice cuando yo vea el arco iris en las nubes porque él mandó un arco iris como señal De su pacto cuando yo vea el arco iris en las nubes me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra has visto un arco iris yo siempre cuando veo un arco iris me acuerdo y yo me acordaré Dios nunca Dios nunca nos va a abandonar Dios nunca nos va a dejar y él al contrario envió a su hijo Jesús para salvarnos de nuestra maldad para darnos un futuro una esperanza un nuevo pacto dice la palabra sabes qué maravilloso Me acordaré del pacto entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra sabes Dios le pidió algo nuevo a Noé entre muchas razones pero la principal que quiero hablarte hoy es porque Dios tenía algo nuevo para Noé Le pidió hacer algo nuevo construir el arco porque él tenía algo nuevo para Noé y lo que yo quiero que tú te acuerdes el día de hoy es esto que cuando Dios pide algo nuevo de ti es porque Dios quiere hacer algo nuevo en ti en ti cuando lo ves así te llenas de fe cuando Dios pide algo nuevo de ti Es porque quiero hacer algo nuevo en ti y yo te pregunto el día de hoy qué cosas nuevas te está pidiendo Dios que hagas en este nuevo año que te está pidiendo que hagas nuevo quizá en tu salud quizá en tu matrimonio quizá en tus hijos quizá algunas cosas en tus rutinas diarias o en tu carácter qué cosa nueva te está pidiendo Dios quizá en tu generación Generosidad en tu fe en tu trato hacia las demás personas no sé pero qué cosa nueva te está pidiendo Dios porque yo sé que Dios te está pidiendo algo nuevo porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu corazón a mí me está pidiendo en este año que nuevamente vuelva a leer la Biblia completa en todo el año tengo rato que no lo hago siempre leo mi Biblia pero tengo rato que no la leo completa en un año y Dios me lo ha puesto en este corazón en este año lo voy a hacer otra vez Y lo estoy haciendo me ha puesto en este año leer muchos más libros y prepararme más para lo que Él quiere hacer porque yo sé que Dios quiere hacer que tu copa y mi copa rebose de bendición y para eso Él nos quiere preparar Dios me está pidiendo retos personales de preparación y sabes Dios te está pidiendo a ti algo nuevo porque Él quiere darte algo nuevo y no sé tú pero eso me emociona no me da bueno en algunos momentos quizá me da un poquito de temor digo ah cómo será pero más que nada me da fe me da expectativa de que si Dios me está pidiendo algo es porque incluso Él sabe algo que yo no sé y Él me está queriendo dar algo nuevo Está queriendo hacer algo nuevo en mí por mí a través de mí y es igual contigo Dios nos está llamando que fue lo nuevo que Dios le dio a Noé Pues Dios le dio un nuevo mundo una nueva tierra se baja del arca y todo está así está estrenando todo todo que te imaginas increíble de un mundo Todo lo que había sido y toda esa maldad y todas esas cosas Dios le dio algo nuevo yo no sé qué tipo de casa y cosas tenía no es antes te imaginas tener que despedirte de tu casa para siempre yo no sé que tenía antes pero yo me imagino que la incluso cosas tan materiales como una casa maravilloso porque todo con lo que lo construyó fue nuevecito Nuevecito y sabes Dios le estaba dando una nueva oportunidad también y es lo mismo con nosotros y me hace pensar por ejemplo en mis papás Roberto y Patty Evans que ya tienen más de 40 años que decidieron abrazar lo nuevo de Dios para ellos y abrazaron el llamado de Dios para venir a México como misioneros Dejar su casa dejar su casa dejar su familia dejar todo lo que ellos conocían dejar lo bueno y dejar incluso lo malo diferentes cosas atrás y venirse y empezar de nuevo en México Y yo como hija estoy muy agradecida porque mis papás abrazaron lo nuevo y porque cuando Dios les pidió deja deja donde estás ahorita y vete a lo nuevo es porque Dios quería darles un nuevo legado un nuevo comienzo para sus hijos una nueva historia No sé deberías emocionarte no sé deberías emocionarte porque si Dios está pidiendo algo es porque él quiere darte un nuevo comienzo una nueva historia un nuevo yo lo quiero decir otra vez un nuevo legado hoy es un nuevo día para ti hoy es y por eso Dios está poniendo en el corazón a hacer diferentes cosas nuevas Y me encanta segunda de Corintios 5 17 y dice así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas Dios tiene tantas cosas nuevas que quiere hacer en ti por ti y a través de ti y por eso te está pidiendo Eso por eso está inquietando tu corazón hay un dicho me encanta Dios no llama a los cualificados o a los capacitados Dios cualifica y capacita a los llamados así que no te preocupes Dios te está llamando Dios te va a ayudar Yo puedo abrazar lo nuevo cuando me enfoco en el poder de Dios y no en mi capacidad y es mi oración que Dios nos dé la habilidad de nuestro espíritu de enfocarnos en la grandeza y en el poder de Dios en su capacidad en quien es este Dios maravilloso quien está conmigo sabes lo más importante no es lo que nosotros vemos Es lo que Dios ve es lo que Dios ve es lo que Dios ve y la tercera y última cosa Temor a fracasar o a ser criticado creo que es algo que todos sufrimos en algún momento perder nuestra reputación Sabes quizá no es sintió temor porque dice la palabra si lo lees que Dios cerró la puerta del arca no fue ahí no ve con sus hijos a ver jálale mi hijo O sea vamos a cerrar la puerta no la palabra dice que Dios cerró la puerta la sé yo pero bien interesante que Dios manda a Noé y a su familia todos los animales están adentro y los hace esperar siete días para que comience a llover Están sentados en el arca te imaginas a lo mejor gente aventando piedras sal de ahí tonto no hay llover no hay ni una nube que no ves a lo mejor gritándoles palabras muy bonitas y a lo mejor como Noé fue el que recibió la palabra no su esposa ni sus hijos a lo mejor algunos de ellos oye pa si escuchaste bien Y a lo mejor Noé en algún momento puedo haber sentido algún temor hoy será que que si escuché bien porque son siete días si Dios le dijo se van a esperar siete días Pero aún así cuando haces algo nuevo y estás así como que en el inter y te aventaste puede llenarnos cierto temor a fracasar a ser criticado a perder nuestra reputación Y a lo mejor dices ay Kelly pero es que si doy mis primicias este año y me toca pagar la renta y si no tengo o si no me alcanza para para tal cosa se doy las primicias Normal no te sientas mal es normal es parte de nuestra humanidad sentir esos temores esas preguntas a lo mejor dices ay Kelly Dios me está diciendo que haga algo nuevo este año y por fin me case pero si no me va bien Simplemente es temor y luego me van a criticar y me van a decir pues yo cuando comencé por ejemplo lo de conversaciones con Kelly yo dije si no se conecta nadie Ya me quedé mal que vergüenza a nadie nos gusta pasar vergüenza a nadie nos gusta quedar mal pero Dios no te va a hacer quedar mal Dice la palabra en Salmos 34 8 agárrate de esto en lo que Dios te esté retando dice prueben y vean que el Señor es bueno Prueben y vean es más si estás ahí en tu lugar puedes decirlo conmigo prueben y vean que el Señor es bueno Bienaventurado el hombre Que se refugia en el bienaventurado el hombre bienaventurada la mujer que se refugia en el iglesia yo creo que en este día hoy y en este 2022 vamos a probar Y vamos a ver que nuestro Dios es bueno puedes decir amén a eso me encanta vamos a darle un aplauso a Dios Me encanta lo que dice el pastor Joel Osteen dice cuando el temor toca la puerta ahí llega el temor cuando el temor toca la puerta dice deja que la fe conteste Deja que la fe conteste cuando el temor cuando el enemigo está diciendo ahí vas a quedar mal vas a fracasar Ay por qué hiciste esto a quién se le ocurre cuando está ahí el temor y el enemigo acusando deja que la fe agárrate a la palabra y dice no yo sé quién es el que me ha llamado Yo sé quién está conmigo yo sé que el que el que me ha prometido yo sé quién me protege yo sé quién es mi torre fuerte El Señor está con nosotros y nos está llamando a hacer algo nuevo porque él quiere hacer algo nuevo en nosotros Termino diciendo esto Jesús hizo algo nuevo Nunca había dejado su trono de gloria nunca había muerto en la cruz Él hizo algo nuevo para que nosotros tuviéramos vida nueva esperanza nueva eternidad Jesús hizo algo nuevo Por nosotros y sabes la mejor manera en que nosotros podemos honrar a Jesús es cuando damos pasos de fe en nuestra propia vida Para hacer lo nuevo que él nos está diciendo Amén Porque no me acompaña cerrando tus ojos por favor quiero hacer una oración para todos nosotros Jesús gracias Gracias por tu palabra Gracias porque tú nos estás llamando a algo nuevo Porque tú quieres hacer algo nuevo en nosotros por nosotros y a través de nosotros Y lo mejor que podemos hacer y que hoy queremos hacer por fe es honrar tu ejemplo Honrar tu sacrificio y dar un paso de fe Ayúdanos a cada uno de nosotros Señor Aún sin conocer los detalles Confiamos que tú estás con nosotros que tú nos vas a respaldar Señor si alguno de nosotros no nos sentimos capacitados Te damos gracias porque tú nos vas a capacitar porque tú nos vas a guiar Y Señor también soltamos todo temor El perfecto amor hecha fuera todo temor Así que ven Espíritu de Dios ayúdanos Y Señor te pido por todas las personas que el día de hoy van a dar este paso tan importante De entregar sus primicias Señor yo hablo paz a su corazón Señor yo hablo una doble porción por tu espíritu Una doble porción de gracia Señor una doble porción de sabiduría de valentía de favor Señor Al honrarte con esto Señor con lo primero con lo mejor Señor bendigo sus vidas Y con fe en nuestro corazón juntos te damos gracias porque veremos tu mano Y vamos a probar y vamos a ver que nuestro Dios es bueno Es más Dios yo creo que tú estás el día de hoy escribiendo nuevas historias de fe Nuevos testimonios al entregarte esto Dios que vamos a compartir Y serán recordadas por generaciones Señor Jesús Tu fidelidad, tu bondad Ahí donde estás en tu lugar puedes poner tu mano sobre tu corazón Algunos necesitan hacer esta oración de salvación Y me encantaría que lo hiciéramos juntos en este momento Y puedas decir conmigo Señor Jesús Hoy yo creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios Que tú moriste en la cruz por mis pecados Para darme un futuro, una esperanza y vida eterna Te rindo mi vida, ven y lávame, ven y límpiame, ven y lléname Y te doy gracias porque a partir de hoy tú eres mi Dios, mi Padre Y yo creo que yo soy tu Hijo, tu Hija Y que tengo tu bendición y tu Espíritu Santo sobre mi vida En el nombre de Cristo Jesús Amén Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros Acá en nuestro canal de YouTube Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido Ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti Por eso deja tu like en este video Suscríbete a nuestro canal Y también activa la campanita de notificaciones Y también activa la campanita de notificaciones